Yucatán duplicó el número de paratletas que participarán en la Paranacional CONADE 2022 y aunque es una delegación pequeña en comparación con otros estados, el talento la caracteriza. Pero la calidad que tienen esos atletas te hace, en cuanto a eficiencia, tiene mejor resultado Yucatán que cualquier otro estado, por la cantidad y por las medallas que dan. Hace un año, de los 28 atletas que participaron en los Paranacionales 2021, de los 28, 24 fueron medallistas. De hecho, nos implica que es mínima la cantidad de atletas que se quedan sin medallas, pero se quedan a casi nada de obtener esa medalla. Para los jóvenes entre 13 a 21 años de edad con discapacidad auditiva, visual, motriz, parálisis cerebral y o intelectual, ser deportista mejora su calidad de vida y ofrece oportunidades para superarse en todos los ámbitos de su vida. Incluso, ayuda a conseguir becas deportivas en prestigiosas universidades. Además de ser velocista en 100, 200 y 450 metros planos, el joven de 17 años, Jesús Flores Peniche, también estudia la licenciatura en Artes Musicales con especialidad en piano. Pues sentir, más que todo sentir la adrenalina, sentir la sensación al correr, el viento en la cara, al salir del blog, por si se siente como si volara, literal. Pues me gustaría ser pianista, de hecho, mis metas al final de esta carrera es irme a España para hacer música para películas, series, videojuegos, documentales. El atleta con ceguera prevé exitosa contienda para Yucatán porque los paratletas cuentan con el apoyo del gobierno del estado y sus familias. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Tele Yucatán pues Asturias.